Se habilitará un tiempo breve, necesariamente breve, porque la imagen no puede estar a la intemperie durante mucho tiempo. Con todo lo que se ha pensado, se ha tenido muy en cuenta la imagen, tiene 600 años, y aunque ha sido restaurada, es una imagen frágil. Habrá un tiempo limitado, sobre todo porque hay limitaciones en cuanto a lo que la imagen puede estar a la intemperie, y eso les hemos hecho mucho caso a los técnicos, a los entendidos, sobre todo al personal de restauración, que es el que entiende. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con la imagen? Yo creo que eso lo va a entender todo el mundo, sobre todo porque la imagen no está escondida, y aunque ha sido restaurada, es una imagen frágil. Sabemos que es una imagen frágil, y que hay que cuidar para que dentro de 600 años otros puedan disfrutarla como lo hacemos nosotros. Está puesta la veneración pública de todos los fieles que quieran acercarse a ella, y eso yo creo que es una gran alegría, que la tenemos muy accesible.